¡Suscríbete! Haciendo un montón de temas nuevos y aprovechando para ver de qué manera podemos vestir el concierto para hacer algo distinto a lo que habitualmente hacemos para que la gente lo pueda disfrutar un poco más. Y va a haber algunos estrenos totales de temas que no tocamos nunca y después versiones de temas ya más clásicos pero con alguna sorpresita o cosas que no hayan disfrutado lo habitual. ¿Y por qué una banda como Pérez que todo el mundo conoce, todo el mundo fue a ver, tardó tanto tiempo en hacer un Sala Opera? No sé, la verdad que no lo sé. Tocamos en todos lados, sí. Siempre fuimos de... nunca nos guardamos por ahí, tocamos mucho, muchas veces, seguidas. Y ahora se dio que estuvimos tocando en otros lugares, nos fuimos a Chile y después nos fuimos al interior de la provincia. Estuvimos ahí en Tandil, en Pinto Juárez. Y se dio, tocamos en Capital y se dio que hacía un... digamos que íbamos a estar un tiempo sin tocar y pintó y bueno, hagamos una ópera. Ya que hace un ratito que no tocamos, a ver cómo va. Bien, esto va a ser este jueves en el Sala Opera. Quiero saber bien horario y si los va a estar acompañando alguna banda o simplemente se largan ahí solos. Vamos, tocamos solos. A las 20.30 se abre la puerta y ahí se va llenando y tocamos mientras antes Juan Gaimano va a estar pasando música. Ahí vamos pensando en la velada y tocamos. Y cómo está Pérez en tema... bueno, temas nuevos va a haber este jueves pero están por sacar algo. No tienen un disco viejo, tienen un disco que tiene un año. Más o menos, sí, un año. Mira, tenemos un montón de música nueva. Si bien Caracas, que es el disco del último, tiene un año piquito, como vos decías, pero la idea es ahora en octubre entrar a grabar. La idea es de octubre, vamos a dedicar a eso dos semanitas. Y si podemos, si le metemos garra, por ahí subimos un track de eso que grabemos antes del fin de año. Recién nos contaban que estuvieron por Chile. ¿Piensan volver? ¿Cómo les fue y cómo surge eso? La verdad que fue una experiencia increíble para nosotros porque, si bien habíamos tenido giras anteriores a otros países, bueno, habíamos ido a España y a Francia, pero nunca a un país tan cercano, nunca estuvimos en Brasil ni en Uruguay ni en Paraguay, etc. Y fue sorprendente el recibimiento, como que había una pseudología que nos sorprendió y nos gustó mucho y quedaron ahí la mejor para volver pronto y estamos agitando a ver si podemos caer cuanto antes. ¿Qué se viene ahora? No, es distinto. Lo que se viene es distinto. No sé bien cómo lo diría y lo que vamos a escuchar ahora en el jueves es, digamos, es una parte. El disco que viene estimo que va a ser un disco variado, va a ser un disco que va a tener muchos colores, muchos ritmos, muchas texturas. Así que, por ahí, tiene algo bailable, ¿no? Pero no bailable, claro, no, es como abordado, digamos, la situación de baile, abordada en diferentes lugares. Sí, sí, hay mucha variedad y va a haber mucha improvisación, viene experimental. ¡Suscríbete al canal!